Muy bien, lo habíamos anticipado, se viene el aniversario de las maestras jubiladas y estamos aquí con María Rita Pantuso, con María Luján Echeto. ¿Cómo les va, chicas? Bien, muy bien. Muy bien, Cecilia. Muy bien. Bueno, con muchas actividades que vienen realizando desde la asociación. Muchas actividades, muchísimas. Sobre todo porque estamos cumpliendo 70 años, como vos dijiste, y hay que festejarlo con todo. Claro. Pero más que con todo, con todas. Y con todos. Muy bien, porque claro, hay maestros jubilados también que no se han acercado todavía a nuestra sede, además. Bueno, lo que yo quiero invitar ahora es a todas las docentes jubiladas, asociadas o no, a que se acerquen a nuestra sede, ¿sí? Está quedando hermosa. Vamos a contar dónde queda la sede. La sede queda en la calle Garibaldi, 1038. Y estamos todos los días viernes de 15 a 17 horas. Bien. Además, pueden consultar Facebook, nuestra página en Facebook, donde están detalladas todas las actividades. Jubilé Tandil, con minúscula, todo junto. Muy bien. Contame, Luján, bueno, acerca de los cursos primero. En el otro bloque hablamos de los festejos. Ahora vamos a hablar de los talleres, de los cursos que tienen planeados. Ante todo, muchísimas gracias al espacio por permitirnos difundir las tareas que vamos a preparar para este año. Bueno, como decía Rita, estamos en los 70 años y tenemos algunas cosas ya inmediatas. Bueno, en primer lugar vamos a tener la oportunidad en la casita de la visita de Ana Cali Yuri, nuestra compañera, la maestra jardinera también, que se está dedicando hace muchos años a la literatura. Y entonces nos va a dar el 12 de abril un taller, una charla-taller, que se llama Las Mujeres que Sueñan. Va a ser con entrada libre y gratuita, por supuesto, como decía Rita, a partir de las 16 horas. ¿Esto qué día va a ser? Esto va a ser el 12 de abril. 12 de abril. Ana Cali Yuri nos visita y nosotros a su vez hacemos extensivos a todas nuestras compañeras y demás, público en general también. Claro, claro. Por supuesto. Pero no queda ahí la propuesta, hay más. Una compañera de comisión, Susana Palaciol, nos va a dar un curso de crochet. Así que bueno, vamos a llevar las agujas y las lanas. Qué lindo, porque ahora volvió. Esto lo hacían nuestras abuelas. Y ahora volvió. Ahora volvió todo. Con prendas, en cortinas. Caminos. Sí, caminos. ¿Vamos a mandarlas? ¿Vamos a mandarlas? Claro que sí. Bueno, así que aprovechando a Susana, que es una experta en esto, ella gratuitamente nos va a dar estos cursitos que van a ser todos los días jueves a partir del 25 de abril. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ver a ti, ¿no? Entonces, nos enseñan, bueno, tomaremos unos mates, compartiremos un té. Escusas para seguir juntarnos. Exactamente. Porque las mujeres somos así. Excusas para juntarnos. Y las docentes, viste, siempre tenemos temas para charlar, entre los hijos, los nietos y la vida. Y hablamos todas, y hablamos todas a la vez. Y hablamos varias, le cuento a Claudio, claro, su mujer también es docente. Hablamos varias conversaciones a la vez y entendemos todo. Paga, paga. Además, tomamos mate, tomamos todo, tomamos café, así que las invitamos a todo eso. Se lo están perdiendo. Claro, porque hay algunas que no están asociadas, pero están abiertas a todas. No importa que no estén asociadas. Que vayan a Garibaldi, la casa está linda. Linda, hermosa está. Bueno, las ponemos cada día un poquito mejor. Recordemos la dirección, porque después en el próximo volumen seguimos charlando. Garibaldi, 1038. ¿Y el Facebook? Y el Facebook, Jubiletandil. Jubiletandil todo junto. Perfecto, perfecto. Jubiletandil. Bien. Ahí está. Hay más actividades que las hablaremos en el próximo volumen. Exactamente, porque tenemos que hablar de todos los festejos del aniversario. Bueno, hoy seguimos charlando con integrantes de la Asociación de Maestras Jubiladas. María Rita Pantusa, María Luján Echeto. Bueno, hablamos de los cursos, de los talleres, que todo tiene que ver con estos 70 años que están cumpliendo, pero hay más actividades. Y sí, mira, este año estamos a full, ¿no? Los 70 años, ¿no? Ajá. Los 70 años es importante. Y hay que festejarlo. Bueno, un motivo muy lindo va a ser el 3 de mayo hay una iniciativa que la va a llevar adelante Miriam Iriquiz. Sí, amorosa, que es una diseñadora de blends, docente, jardinera, amiga de la vida. Y bueno, ese día, ese 3 de mayo, la idea es esta. En la casa, vamos a abrir las puertas para que la gente que tenga teteras, que seguramente en la casa siempre hay alguna tetera de la abuela, de la... La tetera de morsela. Al conco, ¿eh? Sí, la abuela de la tía. Bueno, ese día la llevas ahí a la casita. La tetera, si tenés gana, contás lo que pasó con esa tetera, quién, de cómo está en tus manos hoy, o si la traés prestada, que alguien te la ha circunstancialmente dado. Y compartimos la historia de la tetera. Va a quedar en un lugar de exposición por esa tarde y vamos a compartir un blend que lo va a preparar Miriam, ya lo dije, bueno, de distintos sabores y también algunas confituras. Exacto. Muy bien. Entonces, eso va a ser... Eso va a ser el 3 de mayo. Muy bien. El 3 de mayo y bueno, después cada uno, por supuesto, retira su tetera y se la lleva, ¿no? Y se la lleva. Porque son... Y termina estos 70 con el gran festejo. Con un gran festejo que siempre, todos los años, lo estamos haciendo en el Hotel Libertador. Esperemos que este año también sea allí. Con el té del maestro jubilado, que es el 31 de julio. 31 de julio. Porque es nuestro día, es el día del maestro jubilado. Muy bien. Así que, todas las propuestas, le vamos a mandar un beso a la presidenta. Seguro. Y a Rosita, la mamá que está cumpliendo años. Así que, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Rosita. Ahí está, que seguramente están prendidas a la tele viéndonos. Chicas, les agradezco la visita. Vamos a recordar dónde está ubicada la casa. La casa donada. Por don maestra. Por don maestra. Hermosísima. Fantástico. Mira, te quiero comentar que se hizo la semana pasada una jornada de puesta a punto, diríamos, de la casa. Quedó preciosa. ¿Sí? La renovamos, cambiamos muebles. Muebles. Se limpió toda la casa. Dice que en la casa siempre hay cosas para tirar. Siempre hay cosas para tirar. ¿No sabés todo lo que vimos a punto limpio, lo que tiramos? Bueno, pero quedó hermosa. ¿Sí? Qué lindo. Bueno, la dirección es Garibaldi 1038 y se reúnen todos los viernes de 3 a 5. Muy bien, así que las que quieran sumarse, ir a charlar, tengan inquietudes, aprovechen que las chicas siempre tienen muy buena energía, muy buena onda y las van a recibir muy bien. Gracias, chicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Las integrantes de la Asociación de Maestras Jubiladas que este año están celebrando sus 70 años.